Pues está demostrando lo que nosotros hemos señalado con anticipación. Morena es el antiguo PRI, un PRI autoritario, un PRI corrupto, y bueno, pues el hecho de que mencione como posible candidato a un líder obrero que tiene más de 10 años fuera del país, que está acusado de desvío de recursos en millones de dólares, pues simplemente habla lo que ellos van y son corruptos. Pues es una situación que Morena debe determinar, pero si me pido opinión me parece que es un error por parte de Morena el postular a esta persona.